¿Qué tal amigos de Máxima Velocidad Podcast? Nuevamente estamos aquí en este jueves como ahora sí tenemos un invitado como siempre de lujo yo soy Jessica Margo y tenemos desde España la voz viviente del automovilismo el podcast más buscado el canal de YouTube más visitado porque ha transferido la pasión esa pasión que se vive España del fútbol al automovilismo yo tenía muchas ganas de platicar con él conocer más sobre lo que ve cómo creó su canal y todo Alberto Sánchez desde Barcelona España nos acompaña el día de hoy y su canal su podcast para que lo encuentren es por maníacos así como lo escuchan maníacos por el deporte porque viven comen desayunan la pasión por la fórmula uno déjenle doy la bienvenida Alberto un placer tenerte teníamos muchas muchas ganas de platicar contigo cómo te encuentras muchas gracias por por la invitación es un placer venir la verdad que tenía muchas gracias estoy un poquito nervioso porque en mi primera entrevista pero sí que es verdad que es un placer estar con vosotros y un pequeña connotación es es por maníacos por maníacos otro otro medio que es es por maníacos que también si queréis ir a verlo no te formula uno pero también está bien no lo digo por nada pero es es por con tus oyentes y con toda la familia amante de la fórmula uno oye alberto platín cano de dónde nace la historia de es por maníacos cómo creaste esa pasión esa vivión esa vivencia que vives ese fervor que le tienes al automovilismo que tú mismo lo dices somos el bar de la esquina somos los que defendemos a los pilotos hispanos no se diga checo pérez sales en defensa prácticamente de los pilotos hispanos vemos cómo te entregas la telemetría que nos muestras realmente nos llama mucho la atención y desde de dónde nace esa idea cómo lo puedes conjugar cómo lo llevas a la realidad y lo conviertes y deja tú los seguidores comienzan a llegar bien yo la fórmula uno la llevo siguiendo desde hace muchísimo tiempo desde el año 98 veo carreras aquí en españa nadie seguía fórmula uno por ejemplo yo fui a ver los entrenamientos libres que eran a puerta abierta de la fórmula uno en el 98 con jaquín en schumacher te dejaban entrar tal cual y desde ese momento pues yo he visto todas las sesiones y la fórmula uno en sí hasta el momento de hasta el día de hoy y qué pasa que yo he vivido toda la etapa de fernando alonso el fervor de españa cómo ha crecido la fórmula uno de golpe alonso deja de ganar mundiales y me he visto en una situación ya desde el año pasado que el piloto hispano también checo pérez se vio afectado en el punto en que digo hay cosas que la prensa oficial no está destacando yo veo carreras en dazón y le digo a mi mujer aquí en el bar de la esquina no pero en el sofá de mi casa datos que no están diciendo y digo creo que puedo aportar muchas cosas para que la gente que le gusta la fórmula uno de verdad pueda tener otro punto de vista que no sea el de la prensa oficial que no hace hincapié en tanto detalle como nosotros como bien dices que hacemos hincapié en telemetrías etcétera para dar los datos más objetivos posible y defender a los pilotos hispanos en la fórmula uno pero yo veo que tus respuestas están bien sustentadas o sea aparte de que eres la voz oficial de los fanáticos prácticamente porque es lo que vemos en tu canal también vienen con una respuesta de calidad no estás hablando nomás por hablar verdad este ejemplo veíamos la telemetría que aventaste en el gran premio de Canadá cuando más Verstappen y el acelerador y rendía un ochenta por ciento y al y checo en el mismo lugar al salir pues era un sesenta por ciento que ahí se notaban las décimas de este te metes muy de lleno y nos encanta cómo criticas cómo actúas porque prácticamente como decimos los mexicanos no tienes pelos en la lengua no prácticamente lo dices que luego que se dice el fanático el aficionado verdad ahora lo de la prensa oficial y eso de este pues sí sí efectivamente también acabo de tener la semana pasada a prensa a gente más conservadora conocedora también de automovilismo pero que que se manejan dentro de una línea un poco más en el medio más formal cuando vamos y vemos a espor maniáticos con Alberto Sánchez sabemos que vas a decir lo que se vamos a platicar ahora sí en un bar en la esquina no o sea oye ese Fernando Alonso oye el undercut que le aventaron a Carlos Sainz ya me imagino cómo lo viviste no Ferrari hace dos carreras que van y meten primero a Leclerc o sea ahora sí como decimos los mexicanos mala leche de Ferrari no mala leche porque pues no lo pueden esconder verdad este pero vemos cómo transformas esa pasión y me imagino que te llegan cientos y si no es que miles de comentarios no a tu canal muchos comentarios de agradecimiento y yo estoy muy agradecido porque sí que es verdad que comencé el canal con mucha pasión pero viendo que la gente necesitaba respuestas hacíamos más estudios porque yo considero una clave que sí que es verdad que soy aficionado a los pilotos hispanos yo soy seguidor de Checo Pérez de Fernando Alonso y de Carlos Sainz a mí que no me los toquen pero esto es como la vida misma las cosas para poder decirlas tienes que tener datos tienes que tener pruebas y tienen que ser datos objetivos y yo creo que eso es lo que le está gustando a la gente no que en la en la prensa oficial te dan una noticia diciendo que más bestapen ha ganado y que ha adelantado a Checo Pérez y que le ha sacado 20 segundos y en la comunidad es por maniáticos te intentamos explicar de dónde aparecen esos 20 segundos y por qué desde el principio de temporada siguen los mismos problemas para Checo Pérez y representan los mismos segundos entonces bueno es una manera de intentar explicarle la fórmula 1 de otra manera al aficionado para que la entienda un poco mejor y una manera de exigir a la prensa oficial que explique mejor cómo es la fórmula 1 como hablábamos antes no en cualquier deporte el que te explica el deporte y te lo retransmite tiene toda la información y es un experto en ese tema lo que no puede ser es que más bestapen gane a Checo Pérez y la el 90% de la gente no sepa lo que que por ejemplo el equipo red bull que es totalmente lícito porque las órdenes de equipo son aceptadas en la fórmula 1 a día de hoy está focalizando sus esfuerzos en más bestapen y luego cuando ya aseguran el mundial de más bestapen ya el coche de Checo Pérez puede ser que vaya mejor para asegurar el otro mundial pero es lícito insistimos porque porque lo que no sería lícito es que no lo reconocieran y aquí yo yo lo que quiero decir es que primer paso ya lo tenemos hecho que es ha sido muy difícil y hemos metido mucha presión para conseguirlo y es que se reconozca que favorecen a más bestapen y lo han reconocido tanto christian horner como helmut marco por toda la presión que se ha ejercido desde redes sociales y ahora el siguiente paso una vez se reconoce es intentar el proceso de cambiarlo es decir hacer que a partir de 2024 si quieren a Checo Pérez en red bull por favor que tengan igualdad de condiciones no que favorezcan a Checo y simplemente porque la la afición está esperando ver a Checo campeón si tú escuchas a un mexicano o un español lo que te va a decir es que no quiere ver a Checo segundo en el mundial prefiero verlo tercero me da igual pero quiero verlo primero y eso es importante una pregunta y qué respuesta has tenido ahora sí que le llamamos la prensa oficial allá en España se han contestado o realmente hacen caso omiso verdad este porque si puedo entender la línea que siguen te decía yo la semana pasada tuve a unos grandes cracks del automovilismo a José Legar Chacho Medina que diseñador de la pista de la fórmula uno del gran premio de México y manejar una línea más en el centro pero puedo entender su postura en el caso de Chacho pues él tiene que ir a saludar a todas las escogerías cuando vienen a México y y puedo entender que les parece un poco imposible nosotros yo soy más del lado que si bien no caigo en el que hay un sabotaje creo que no le comparten todo siempre lo he dicho a Checo Pérez no le dicen ok ten esto y con esto entretente pero no no le damos toda la información es que esto es importante porque la gente o sea la palabra sabotaje la ha amplificado o sea lo que tú me estás explicando es un sabotaje a las opciones de Checo Pérez de ganar el mundial si yo lo que digo es que no le comparten todo te digo te cuento del 1 al 7 pero no te doy el 8 9 y 10 si me explico o sea y si a lo mejor se puede caer en un sabotaje pues de que no nunca cometí sabotaje nomás no te dije 8 9 y 10 va entonces se juega con la palabra esa es mi teoría no que yo pienso que no le comparten el todo más sin embargo puedo entender por el otro lado la prensa que tradicionalista la prensa que ha estado metida que se manejan en una línea un poco más en el medio puedo entender su postura también entiendo por qué lo hacen o por qué lo dicen porque ellos tienen que comprobarle oye te agarré echándole un algo al motor ahí no te tengo en la fotografía pero si me dicen oye es que creo que lo hizo pues entonces ahí ahí puedo entenderlo pero te hago la pregunta nuevamente has tenido respuesta de la prensa oficial en España se han contestado o realmente hacen caso omiso por ahora los únicos que nos han citado en un medio oficial grande ha sido marca.com y les estoy muy a les estamos muy agradecidos porque han sido los primeros pero sí que hay muchos medios porque esto esto es feo yo considero que es feo que por parte de la prensa oficial y yo considero que también es parte de miedo no porque yo por ejemplo en un vídeo digo lobato ha dicho esto o tal persona ha dicho esto cuando hablan de nosotros dicen en las redes sociales y hacen referencia a algo que no sólo ha sacado la comunidad es por maniáticos no sé si me explico si es como le decía lobato en un vídeo indirectamente le decía no pasa nada porque digas es por maniáticos en en tazón no tranquilo no o sea es como que tienen miedo a que realmente el pueblo que somos nosotros defensores de los pilotos hispanos de la fórmula 1 ocupe ocupemos la plaza que ellos tienen allí bien acomodada y yo no queremos ocupar su plaza pero queremos que le expliquen al 90% de la gente cómo es la fórmula 1 porque en España te pongo un ejemplo en España el 90% de la gente a día de hoy piensa que todos los años que Fernando Alonso no ha conseguido el campeonato mundial es porque se ha hecho viejo y no es buen piloto vale entonces que eso me lo piense un 10% de la gente puedo aceptarlo pero que me lo piense un 90% de la gente se me comienza a inflar la vena y es lo mismo que pasa con Checo Pérez y Marver Stappen y eso a mí me come por dentro y necesito explicarle a la gente con datos objetivos telemetrías etcétera por ejemplo que Checo Pérez no es lo mismo que Lance Stroll es decir Lance Stroll nunca ha tenido el mismo rendimiento en dos o tres carreras como si Checo Pérez ha demostrado esta temporada que Fernando Alonso y por eso intentamos demostrar todo con datos objetivos ok bueno no más para aclarar a la gente aquí en Estados Unidos cuando se refiere a Alberto a Lobato Lobato es uno de los principales comentaristas de fórmula 1 allá en España verdad este la gente también que nos ve en México en otro estamos acá en Los Ángeles California en el medio medio hispano para todos los hispanos viviendo en la unión americana Lobato es el si no me equivoco no es las voces reconocidas de la fórmula 1 en España Antonio Lobato siempre ha sido la voz de la fórmula 1 en España en diferentes canales no solo Dazo en España siempre ha sido y realmente nos gusta no o sea si queréis saber lo que piensa España del Antonio Lobato nos gusta a mí me gusta aunque haga muchas cosas que no explique lo que creo que tendría que explicar aunque pero me gusta porque porque lo hemos vivido con él y él ha tenido siempre ahora lo está perdiendo porque ya es más mayor no lo sé está perdiendo la emoción pero él nos transmitió una emoción muy grande con Fernando Alonso con los su top mundiales porque él lo vivió intensamente esto lo está perdiendo a día de hoy por 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 porque Fernando Alonso no ha podido tener un coche campeón no hace un par de semanas tuvimos a Roldán Rodríguez también otro que piloto expiloto de pruebas de fórmula 1 de yp2 de este nos dio su punto de vista allá en España y nos nos interesaba mucho saber cómo se vive la pasión de la fórmula 1 y ahora si vamos a la pasión la la fanaticada platica a la gente en la calle como mira nosotros lo que vimos acá en Estados Unidos que la gente acá usan mucho la la las camisetas de los equipos de fútbol americano de NBA y de básquetbol y comenzamos a ver algo muy específico Alberto empezamos a ver gente ya con camisetas de fórmula 1 debido a que ya en Estados Unidos tenemos tres grandes premios dos que ya han pasado y uno que viene que es el de las vegas que va a ser una mega fiesta no gigante entonces se vive esa misma pasión o la gente todavía sigue usando Barcelona Madrid las camisas que que mundialmente todo mundo quiere de oye va alguien a España hoy tráeme una camisa del equipo que bueno o sea es una tradición verdad pero ya comienza la gente o mismo ustedes que lo han tenido ya campeón del mundo este a ver gente con camiseta que ya no trae no más del fútbol sino la camisa de fórmula 1 independientemente del equipo sí a ver aquí en España lo que te decía por ejemplo en el 98 yo fui a ver los entrenamientos libres y o sea me dejaron pasar sin ningún tipo de problema es decir casi me dan dinero para que vaya para que se puedan grabar aquí hay gente no sé si me explico vino en 2001 Fernando Alonso a Minardi subió un poquito pero poquito y luego cuando pasó a Renault y ganó sus dos mundiales ahí subió desmedidamente la pasión por la fórmula 1 en cuanto dejó el equipo McLaren y se fue a Renault otra vez un coche menos competitivo progresivamente fue bajando el interés lo que insisto no la gente que decía que se está haciendo viejo etcétera y ahora el interés está volviendo a subir mucho porque por la 33 es decir todo esto de la 33 aquí en España se está aprovechando para hacer anuncios de telefonía en la tele etcétera etcétera está siendo un movimiento muy grande que está impulsando muchísimo a la afición española para que siga la fórmula 1 es el triunfo número 33 de si no me equivoco de Alonso corrígeme exacto Fernando Alonso tiene 32 victorias al día de hoy en la fórmula 1 y claro es es como como el plan que se tiene en España no para que Alonso pueda ganar la victoria 33 y que se dice de por ejemplo el otro piloto español Carlos Sainz que se dice de Carlos Sainz en España que se dice donde la prensa o en el bar no bueno vamos a decir en ambas partes no se le considera la prensa lo defiende mucho ok la prensa lo defiende mucho porque es Carlos Sainz y por ejemplo si tú miras Dazón siempre van a intentar tener buenas palabras hacia él lo que es el bar de la esquina y la calle por decirlo de alguna manera a día de hoy lo valora muchísimo a Carlos Sainz porque porque Carlos Sainz igual que yo dije que hay un checo 2.0 que ha habido un cambio que se cansó y dijo oye me pasa esto en el coche tengo problemas en frenada fue muy claro igual que pasó eso también ha pasado con Carlos Sainz Carlos Sainz es un Carlos Sainz 2.0 le da igual ahora todo y lo hemos visto pasadas las primeras carreras y ganando incluso a Leclerc cometiendo errores que yo lo decía este error es bueno porque está forzando el límite lo que no es bueno es que no fuerces el límite porque no llegarás a Leclerc y entonces ahora sí que está valorado Carlos Sainz pero a lo mejor como tiene un compañero de equipo tan fuerte como Charles Leclerc le pasa como a checo no que sí que está un poco desvirtuado en cambio fernando alonso tiene al ancestral y tiene más valor no siempre ha estado para que lo entendáis más valorado fernando alonso que carlos sainz aquí en españa y obviamente con motivo no también porque fernando alonso ha demostrado mucho más pero pero muy bien carlos sainz a día dijo de un gran piloto de rally no el matador no quien no conocía carlos sainz el matador estuve por allá en mónaco me invitó el w r c el world rally championship en la presentación y en aquel entonces y presentaron el auto y ahí me tocó conocer a carlos sainz en persona al papá presentaron su campeón de que dentro del campeonato de rallies entonces este viene de sangre de de piloto no de este carlos sainz pero ahora sí alberto preparado vámonos ahora sí como decimos de bajada y sin frenos vámonos dentro del campeonato de la fórmula uno que es lo que te gusta es lo que vives es lo que transmites cómo ves la temporada dos mil veintitrés ahora sí como decimos los mexicanos sin pelos en la lengua cuéltala cómo va como decimos cómo va cómo va qué es lo que opinas del campeonato creo que es una temporada que podría haber sido mucho más divertida por ejemplo y han salido análisis si no hubiera estado max verstappen qué quiere decir esto ya hubieran dicho hubieran ganado carreras un montón de escuderías un montón de pilotos es una temporada que a mí la fórmula uno me gusta y me apasiona y por eso la veo y la seguiré viendo pero una parte de la afición está claro que está perdiendo el interés porque está viendo que sólo gana un piloto y entonces a día de hoy lo que estamos viendo es que hay un equipo dominador que red bull que tiene un coche muy competitivo que tarde o temprano esta ventaja es posible que se vea disminuida pero que es un equipo que está favoreciendo a max verstappen con todo lo que puede para que priorizar el mundial de pilotos como primer objetivo y una vez tengas eso ya entonces podemos luchar por lo otro esto hace el mundial más aburrido y hace que la gente se cuestione cuál es la diferencia entre más verstappen y sergio pérez y yo siempre lo digo porque mucha gente dice más verstappen es mejor piloto que checo pérez y yo lo digo eso no es verdad y voy a explicar por qué porque el equipo red bull ha demostrado y ha reconocido que hace prioriza el rendimiento de max verstappen entonces en el momento que priorizas el rendimiento de un piloto en un equipo no puedes compararlo por mucho que sean las mismas pegatinas porque el rendimiento no va a ser el mismo incluso llegando al extremo de albon que con un william se acerca más a max verstappen que con el propio red bull entonces no son comparables es como comparar a dos pilotos que están haciendo una maratón y uno lleva una mochila de 50 kilos de piedras en la espalda no es la misma comparativa o sea no se puede comparar porque no están jugando a lo mismo una vez llegado aquí sí que me gustaría decirle a la gente que el sabotaje en sí no existe es decir hay mucha gente que me escribe y me dice es que estoy preocupado porque puedan hacer algo a checo pérez tranquilos no es ese tipo de sabotaje estamos hablando de lo que está pasando es que red bull está favoreciendo a max verstappen en todas sus decisiones y qué quiere decir esto que a por ejemplo checo pérez es un piloto que le gusta el subviraje y max verstappen es un piloto que le gusta el sobreviraje para los que no lo entiendan el subviraje cuando tú giras el volante la dirección gira menos de lo que giras el volante y el sobreviraje es al revés como un coche de rallies que giras el volante y te gira más que las ruedas es decir te va derrapando ese es más verstappen y checo pérez es el otro si tú pasan tres cuatro carreras y tus evoluciones dices a mira es que voy a sacar un muelle una suspensión nueva que me invento no entiendo porque aquí somos el bar de la esquina pero es fácil intuirlo más blanda para que favorezca que un piloto con sobreviraje pueda llegar más fácil al vértice de la curva y tomar más rápido ese paso por curva lo que está pasando es que están favoreciendo a más verstappen y saboteando las opciones de checo pérez a ganar el mundial pero no es un hay que entender cómo es la palabra sabotaje en este sentido que simplemente es favorecer a un piloto y en este caso luego hablaremos de hamilton no pero hamilton ha dicho que por ejemplo puedes con el coche de checo pérez competirle a verstappen y eso no es verdad porque porque hamilton es un piloto que le gusta el subviraje y como le gusta el subviraje a la medida que repul vaya evolucionando el coche hamilton no se va a adecuar me explico sí y ahora vamos a hablar sobre el caso red bull verstappen yo lo te lo platicaba fuera del aire y ahorita te lo repito mi teoría es precisamente no cruzaré la línea del sabotaje no puedo decir ayer le están poniendo porque checo tiene muchos años tiene más de una década dentro de la fórmula 1 él sabe si le dan poquito más de camber él sabe él conoce y aparte conoce las pistas no es alguien que que no es nuevo en esto no decimos como decimos por acá en eeuu no es su primer rodeo no entonces este checo sabe si le dan un poquito más yo lo que siento y te lo vuelvo a compartir que a lo mejor no le dicen todo alberto si me explico si le tienen que dar del 1 al 10 le dicen hasta el 7 para que para asegurar a verstappen porque es obvio es claro que hay una preferencia por verstappen ya por más que lo digan es querer tapar el sol con un dedo no entonces no entonces le te digo hasta el 7 el 8 9 y 10 pues nomás no te lo comparto no es decir que no estoy cometiendo ningún error pero ya no te dije el 8 9 y 10 no lo vimos este fin de semana en spa oye me decía no es que es normal que el auto que todo lo puedo entender pero puedo entender que la ventaja de verstappen a checo pérez sean 4 5 bueno lo mejoró maneja mucho mejor a checo no se le ha olvidado manejar o sea checo sabe hacer exactamente perfectamente lo mismo no entonces siento como que a checo no 20 pero 20 segundos de ventaja por favor o sea no puede ser posible si me explico y luego las declaraciones de hamilton que si él tuviera el auto de checo pérez déjeme le recuerdo al señor que no es a él al que le llaman el ministro de defensa y no fue regalado ese título se lo dieron a checo pérez porque con llantas muy gastadas y un auto totalmente inferior por las condiciones en ese momento en la pista no lo pudo pasar por 8 segundos y precisamente a esa defensa que puso checo pérez más verstappen los pudo alcanzar entonces si cree el señor hamilton que va a hacer una caminada por el por el parque en la tarde domingo cantan los jilgueros y creen rosas ganarle y alcanzar a checo pérez y pasarlo pues está muy equivocado y la otra pregunta que yo tengo para hamilton sería ok tú estarías en el auto de checo a ver déjame ver y que te hubiera parecido que en lugar de nico rosberg tu coequipero hubiera sido max verstappen a ver si estuviera diciendo lo mismo si me explico eh 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 todo lo vemos desde el punto de vista eh que nos conviene desafortunadamente la prensa europea se ha venido y lo he dicho abiertamente es la piñata de fórmula uno Alberto es checo pérez oye querían traer a ricardo ahorita el otro lo vivimos acá en eeuu se vivió en méxico venía daniel ricardo de ser del rey del del tiktok porque eso se dedicó por dos años aparte de dos temporadas terribles y lo van a poner en el en el auto posiblemente el más lento el peor pero ya lo querían bajar ya querían bajar al segundo lugar del campeonato de fórmula uno dejenles recuerdo que checo les está ganando a todos los demás al único que no le está ganando aún con todas esas piedras que estamos comentando tú y yo pues no le está ganando a verstappen pero a los otros como decimos acá se los está metiendo si me explico y eso es el sentir de nosotros es el sentir de la prensa mexicana aunque estamos acá en estadounidenses hispanos pero he platicado con varia gente y entonces encontramos es por maniáticos y sales y lo atacas y lo demuestras con telemetría pero tenemos que inclinar por eso te dije alberto a lo que tú dices verdad este muy similar lo que estamos viendo qué opinas ahora sí quiero saber de ferrari qué está pasando en ferrari ese undercut por favor señores lo podemos poner muy bonito no pero meter al eclair para para favorecerlo en contra de carlos hay por dios y luego sale bowser a decir que no que estaban protegiendo protegiendo que cacahuates no era un undercut al español lo quieras las cosas como decimos acá en méxico con nombre y apellido era un undercut perdóname para joder a sainz joderlo si me explico y hacerlo perder que efectivamente les dio resultado y lo sale no fíjate que no 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 era muy bonito era era proteger o sea por favor no no me lo no nos quieran ahora sí te lo digo no nos quieran ver la cara no exacto claramente desde ferrari hubo un movimiento para favorecer a charles clerc no ha sido el primero y se están aprovechando de que carlos sainz es un caballero a la altura de checo pérez qué quiere decir eso carlos sainz si os fijáis en las cámaras traga y no dice nada y eso puede ser bueno para él porque eso le va a abrir muchas puertas pero realmente que el equipo ferrari está favoreciendo a charles clerc es un hecho y es un hecho que realmente frederick va a ser se le caía la cara de vergüenza cuando le entrevistaba la prensa española entonces por favor dejar de hacer cosas sin sentido por una posición que no tiene sentido porque no lucháis por nada referente al tema de spa quiero comentar una cosa que quede clara y es lo que nosotros decimos de la prensa oficial que explique mejor no me digas que más verstappen ha ganado la carrera explícame dónde está la diferencia explícame que la diferencia está en el sector de en medio explícame que el primer sector y el tercer sector es de menos carga aerodinámica donde hay más recta y que el sector de en medio es el más revirado explícame que ahí es donde checo pérez siempre ha tenido los problemas en frenada y en paso por curva desde australia de la segunda sesión a la tercera sesión y explícame también porque claro se está vendiendo mucho por el power ranking de la fía y todo que más verstappen tiene mucha habilidad y realmente me cuestiono yo esa habilidad si la tiene porque caen cuatro gotas y pierde la habilidad y como todo el mundo dice que tiene habilidad es lo que dijimos en sport maniáticos yo le encontré una solución que tiene mucha lógica y es que más verstappen tiene un coche muy bien acondicionado pero no tiene lo que se dice aquí en españa la pipeta de agua que es que caen cuatro gotas y entonces el coche ya no te funciona bien y claro entonces lo hemos bautizado en la comunidad por maniáticos como max el pipetas porque caen cuatro gotas y la diferencia que tiene respecto a checo pérez desaparece misteriosamente luego se seca la pista y vuelve a aparecer esa esa ventaja y tiene la vergüenza de ser tan deshonesto de decir de si hacemos un pit stop para practicar los boxes porque no haces el pit stop cuando caen cuatro gotas señor pipetas y no puedes rendir al mismo ritmo que checo pérez pero entonces no sé si me explico entonces se nota mucho el setup del coche de checo pérez está no está tan bien configurado como el de mars verstappen que no es un sabotaje insisto sino que es que el equipo se ha destinado todo lo que llevamos de temporada a perfeccionar el rendimiento del coche de verstappen y si a checo pérez oye en australia te pasa eso pues te fastidias y tocas la guitarra en el metro no mira nosotros hemos visto hasta vídeos donde estaba el stap en le preguntaban el otro día a stormar ganó a luz hamilton uno de ellos en una conferencia de prensa que si pudiera pasar a su coequipero no desde que y y verstappen se ríe claramente directamente del mexicano no lo que pasa es que checo en el caso te lo digo abiertamente los que lo conocemos personalmente es una persona calmada tranquila serena checo no es mediático lo que yo conozco de él y digo tuve la dice cuando tengo la dice de conocerlo desde que tenía siete años checo es una persona que te va a responder en la pista pero él no va a venir a hacer declaraciones no creo que para eso estamos nosotros no desde entonces en el caso de checo es una persona callada tranquila serena no es el que te va a responder con una decisión de hígado no entonces como en un momento dado nosotros nos podemos que como le decimos acá enchilar no y contestarte y decirte checo yo creo que mide mucho más las palabras ahora no es nuevo once años dentro de la fórmula uno pero vámonos sobre el otro español que está pasando con fernando alonso bastón martín dio pasos agigantados creíamos que ya estaba de regreso tú crees que las llantas nuevas de pirelli este nuevo la presentación de este nuevo neumático vino a perjudicar obviamente vemos ya un retroceso en aston martin si efectivamente creíamos que alonso porque la verdad sentíamos ya alonso alcanzando a checo pérez verdad este y como méxico españa pues aunque son países hermanos hay una rivalidad no entonces este y decíamos no pues que se despegue alonso pero bueno ya ahorita el que alcanzó alonso es lo es hamilton no entonces qué está pasando ahí en aston martin tú cómo lo estás viendo allá en españa cómo se está sintiendo esa fanaticada por 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 la alonzomanía no desde fernando acá lo tuvimos vino a correr las 500 millas de indianápolis tipo callado muy serio yo estuve en las conferencias y de este y pues al al piloto europeo siempre se le dificulta el óvalo no y y las 500 millas pues es un súper óvalo no entonces de este de 2.5 millas pero bueno ahora sí danos tu punto de vista qué está pasando con fernando alonso qué está pasando con aston martin fernando alonso yo llevo analizando la telemetría toda la temporada de todo de todos de los principales pilotos y fernando alonso es como como checo pérez a la inversa lo he dicho muchas veces fernando alonso las curvas cuando hay muchas curvas de menos de 150 kilómetros por hora el coche de fernando alonso tenía más tenía insisto a principio de temporada mejor mejor frenada y mejor tracción incluso que red bull lo demostré con telemetrías a principio de temporada qué pasa que su dificultad estaba en la recta llegamos a canadá para entender todo lo que está pasando vale y canadá es un circuito favorable se pone a rodar muchas vueltas en ritmo de carrera al ritmo de marx verstappen vale entonces después de canadá nos encontramos una serie de circuitos que si no recuerdo mal fueron austria y luego silveston no sé si me dejo alguno de por medio donde eran parecidos a barcelona donde ahí no podías esperar que el aston martin fuera bien vale entonces hasta ahí no podíamos esperar nada y no teníamos conclusión ninguna del cambio de neumáticos de silveston pero en el momento en que llegamos al circuito de hungría fernando alonso allí es un circuito como canadá que en el que si que ha rendido bien o como mónaco del mismo estilo en ese circuito aston martin tiene que ir bien y si no va bien pueden ser dos cosas hablamos de datos objetivos respecto a canadá no podemos valorar porque los circuitos de curvas de media alta velocidad siempre se le han dado mal entonces qué ha pasado después del cambio de normativa que aston martin ha perdido mucho rendimiento en un circuito como hungría donde estaba rodando en mónaco y en canadá al ritmo de marx verstappen entonces porque es debido esto puede ser por el cambio de normativa neumáticos pues evidentemente es uno de los factores que puede haber alterado a que por ejemplo mclaren se haya cambiado por aston martin hice un hicimos una comparación hace nada hace nada un día o dos y salía norris una diferencia respecto a en bakú no en arabia saudí a checo pérez en la pole eran tres segundos y salía la diferencia en silverstone y la diferencia era no sé si eran de de dos tretécimas entonces una diferencia que un equipo que recorte más de dos segundos y medio en una temporada nadie se lo va a explicar si no le explicas que en silverstone ha habido un cambio normativa de neumáticos entonces es todo muy rocambolesco los datos apuntan a que es posible que pase pero como siempre afirmamos cosas con datos objetivos y no podemos decir que 100% que sí porque puede ser que la evolución de aston martin no sea buena también quiero dar un mensaje de calma a la afición que de fernando alonso porque estoy seguro que a partir del gran premio de holanda las cosas van a cambiar tiene ingenieros y mucha potencia por detrás y creo que que van a remontar que no sé no lo dude nadie mira alonso es una es un piloto muy querido especialmente en méxico verdad este cuando vino la primera vez al gran premio de méxico que se abrió en esta nueva etapa el foro sol que en la parte del estadio no gritaban a alonso a alonso te hablábamos tú y yo del mexicano somos muy escandalosos no de este sino o comemos o estamos dando gritos no así somos los mexicanos no sé lo traemos en el DNI pues pasa alonso y me recuerdo muy bien cuando el estadio completo coreando el nombre de alonso no entonces él sabe que se le quiere mucho por acá también sabemos que hay una rivalidad con 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 checo pérez pero yo creo que ahorita alonso se va a concentrar en hamilton no porque ya lo están a tres cuatro puntos no y y hamilton sería un triunfo para la escudería ya que están teniendo una temporada no tan exitosa pues alcanzar esa tercera posición y cómo no yo creo que además lo declaró toto wolf esta semana no los ojos y la concentración de la escudería es sobre el segundo auto de red bull nuevamente que es válido es válido es la fórmula uno no pero también está el lado de checo pérez yo no creo que checo pérez ya que bueno pásame adelante no aquí no pasa nada claro que checo pérez va a responder claro que checo pérez va a hacerlo porque lo conocemos porque lo hemos visto entonces tenemos esta ahora el resto de la parrilla cómo ves a los mclaren cómo ves a alfa tauri que de repente tenían tuvo dos carreras muy malas donde los dos se fueron para afuera los dos pilotos y este y williams williams ha respondido a reaccionó tenemos a un piloto norteamericano logan sargent es un muchachito acá de la florida que comienza a demostrar un poco lo que puede hacer no desde que trae buenas manos ya lo vimos adelantar la línea no ya está en los 10 en los 12 y no me sorprendería si si williams se mejora a encontrar a logan sargent adelante no y luego otra noticia que también te quiero preguntar en el 2025 parece que le van a dar finalmente la entrada a otra escudería norteamericana y ese señor es de cuidado michael andretti no michael es un piloto un expiloto y aparte dueño de equipo muy exitoso acá en la serie indicar bien primero de todo me gustaría decir una cosa vale porque a la mínima que fernando alonso se pone a perseguir a checo pérez la prensa y también la hispana y esto me duele mucho siempre está intentando focalizar depende qué cosas como por ejemplo cuando la prensa de la fórmula 1 le pregunta intencionadamente o no a fernando alonso si cree que puede pillar a checo pérez esa pregunta es malintencionada porque viene para para crear tensión o al menos eso parece entre los pilotos hispanos y yo pido una cosa pido desde desde allá como lo vemos ahora desde españa desde españa queremos mucho a checo pérez mirar en madrid por eso cuando me hablas de rivalidad no hay rivalidad en españa en españa somos los pilotos hispanos y checo pérez es uno más y yo digo una cosa muchas veces y para mucha gente mucho más querido que fernando alonso carlos hay porque digo esto porque luego nos encontramos que ellos ya lo vemos en la pista como intentan demostrar que son amigos lo hemos visto en diferentes ocasiones de que se llevan bien y esto es importante porque porque los hispanos estamos en tenemos menos representación de pilotos en la fórmula 1 y qué quiere decir eso que tenemos que apoyarnos entre nosotros porque checo pérez puede tener de aliado a fernando alonso y carlos sainz y si estamos haciendo que el pique de fernando de carlos sainz y checo y que si alonso pilla a checo que hacemos estamos yendo contra nosotros porque luego viene por detrás más verstappen y tiene que adelantar al ando norris y son amigos y se dejan pasar bueno presuntamente pero no sé si me explico tenemos que unirnos para defender a los pilotos hispanos porque estamos en minoría y encima ellos sí que se apoyan no sé si me explico y esto la prensa y la prensa oficial hispana tanto por parte de méxico como de españa lo hacen mal porque no tenemos que ir en contra nuestra ni pique querían vender piques entre entre fernando alonso y carlos aiz esta temporada por la reportera de pedazón pero esto que es la prensa rosa o que por favor centrémonos en beneficiar las opciones de los pilotos hispanos en la fórmula 1 y para eso tenemos que dejarnos de si checo le viene fernando o no le viene si fernando pasa a checo será porque a checo no le han hecho caso en la configuración de su coche y ya está vale porque checo lleva 13 años en la fórmula 1 y creo que ha demostrado perfectamente el rendimiento que tiene como ven allá en europa la llegada de otra escudería norteamericana como la es de la de michael andretti no michael andretti es todo un hijo de mario andretti de este gran piloto y ahora es dueño de escudería en la indycar y ha estado esta nueva y arriba aparentemente la fía le va a dar la luz verde en el 2025 así que creo que estaría llegando al 2026 ya está has ahí ya tenemos tres grandes premios en eeuu no sé si los británicos han abierto los ojos pero acá los americanos están trabajando detrás de 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 pampalinas están trabajando pasito 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 y te voy a decir una cosa alberto yo no sé si la prensa especializada o los europeos lo están viendo pero acá no le van a aguantar mucho a max verstapp en el dominio acá los hubo un tiempo en la nfl que los tom brady y los patriotas ganaban y ganaban y el superbow lo volvieron a ganar se volvió perdió ratings la nfl la gente dejó de ir nomás los seguidores de los patriotas pues ahí estaban festejando no y eso es muy peligroso no no estoy diciendo que por eso tiene que perder porque verstappen se sube al auto y pues él hace lo que tiene que hacer lo que pasa es que yo creo que tienen que poner los autos al nivel no o sea lo que no sea tan tan despiadada esa ventaja no sino obviamente verstappen trae el auto superior a cualquiera no yo creo que si agarras un piloto de f3 ahorita de fórmula 3 y lo pones en el auto de verstappen también de repente hoy es un genio no le ganó a los no lo que pasa es que trae un muy buen auto no entonces él no es no es no es la culpa no yo lo que voy es un poquito más allá de la fórmula 1 no creas que el mercado americano la gente no te va a pagar 10 mil dólares por ir a ver a un solo que gana yo te lo digo desde ahorita alberto el que va a ganar en la fórmula 1 en las vegas es max verstappen a ver cuántos van a ir claro eso eso está claro y yo creo que la fórmula 1 está viviendo con liberty media un proceso de cambio un proceso de cambio bueno para el espectador que va encarado a favorecer el espectáculo sabemos cómo son los espectáculos americanos y simplemente yo creo que tenemos que dar tiempo creo que están dando los pasos acertados creo que traer el décimo primer décimo primer escudería si no cuento mal sería andretti no la número 11 en la que entraría en el mundial creo que es una muy buena opción para tener más competición pero asegurarse a la vez de que los equipos entran más en competencia es decir no me traigas un equipo para que le tenga que doblar tres vueltas más verstappen sino que crea unas normas para que todo se pueda igualar y en ese sentido la gente tiene que saber que la fórmula 1 va hacia ahí porque porque hay diferentes estrategias no o planes como por ejemplo poner más circuitos en méxico poner más circuitos en américa quitar circuitos que eso no está gustando a los puristas de la fórmula 1 como por ejemplo spa o algunos circuitos de europa para reemplazarlos por circuitos americanos entonces creo que la fórmula 1 está tomando los buenos pasos y la buena dirección para ampliar el público y creo que lo hemos puesto en manos de americanos que son los mejores para hacer películas no sé si me explico que saben perfectamente que tengamos confianza eso es lo que quiero decir que estamos en buenas manos que más verstappen no va a seguir este dominio por mucho tiempo la gente que lo tenga claro y que tenga paciencia en la fórmula 1 porque estamos en las mejores manos yo pienso mira acá en eeuu es más la nba no la en el básquetbol la acaban de ganar una ciudad que es muy chica comparada que yo la conozco muy bien denver ganaron los denver nuggets no contra los lakers que es toda una institución y este lebron james en los lakers y mi oficina está a prácticamente tres cuadras de donde juegan los lakers de de la arena de los lakers y es toda una magia hay de todas las paredes todos los muros con los lakers y todo y los ángeles que son 40 millones entre toda la entre orange county los ángeles y aún así ganó denver nuggets no que la ciudad de denver es prácticamente chica porque crean ese balance no o hacen a los equipos competitivos no que le favor los referis de repente favorecieron a denver no lo que pasa es que trajeron jugadores suficientes en denver para que le pudieran dar la batalla a los lakers no y yo eso lo quiero transferir a la fórmula 1 no no sé cuánto están pensando los europeos que esto les va a durar porque en eeuu créeme que no va a cruzar la línea o no lo va a aguantar si este año hace y el próximo van a estar vacía las las gradas en las vegas van a estar pagándole a la gente para que vaya no porque van a decir no vamos a venir a ver lo mismo no voy a volar desde nueva york a hospedar gastarme un dineral unas comidas para ver al señor para que pueda sonreír george verstappen hermer marcon y max verstappen porque creo que esos tres individuos hasta cierto punto han creado a lo mejor no es intencional pero han creado una magia para que ellos puedan estar felices y los otros 500 millones había un reporte esta semana pasada que salió de espn usa que el la audiencia por el gran premio de miami bajó un 25 por ciento ahora en el 2023 en comparación al 2022 porque y acusaban directamente a red bull y al dominio de verstappen que te significa que que habían perdido el 25 por ciento 650 mil teleauditorio dejó de ver este año la fórmula cuánto crees que van a ver en dos mil veinticuatro créemelo alberto he vivido toda mi vida en eeuu no lo van a soportar los patrocinadores van a decir que voy a pagar eso para ver a este cuate ganar cada carrera tras carrera y y vamos a salir cada carrera a dar miles de excusas y decir no es y trae si traen el auto equitativo pero pues le gana 30 segundos así así de sencillo y claro está si traen los autos son iguales no hay sabotaje pero pues nomás le gana 30 segundos aquí hay que dar un mensaje de confianza a la gente porque porque cuando se llega al final de una normativa siempre se igualan las cosas porque porque al principio la normativa siempre hay un equipo que a lo mejor recibe alguna información no sé no sabemos cómo va esto pero siempre hay alguno que comienza un poco mejor la época híbrida mercedes etcétera etcétera en este caso es red bull y cuando se llega al final se igualan las cosas en este sentido 2024 va a ser el final de la normativa actual por lo tanto ya estamos viendo que red bull va disminuyendo su ventaja ya más bestappen ya no se pasea tanto sí que verdad que parece que tenga un botón mágico que le permita aplicar una configuración que no tiene pérez pero esto vamos a ver insisto como poco a poco se va a ir pausando y yo confío y espero que el 2024 sí que va a ser una temporada más como lo que el público y el pueblo estamos esperando y luego vendrá 2025 que será el final de la normativa y vendrá 2026 que teniendo en cuenta que liberty media ha preparado todo esto tenemos que confiar en que esta normativa de coches eléctricos desde un principio va a comenzar igualada y no van a cometer el error arcaico que se está cometiendo desde los 2000 en que siempre que se sale una normativa hay un equipo que lo hace un poco mejor pues a lo mejor tienes que restringir más los valores para que no puedan destacar ingenieros como adrián niwi si va en pro del espectáculo si hicieron coches que parecían que parecían del ego con la aerodinámica hace nada ni tres o cuatro años los alerones como eran comparados con los de ahora está ganando un poco más de carga aerodinámica si no se importa hacer eso restringir más las cosas para que no puedan salir genios como adrián niwi porque adrián niwi lo queremos todos mucho pero es el causante número uno de lo que está pasando actualmente hay que recordarlo y si no hubiera tenido un abanico tan amplio en la normativa para poder sacar su mente a relucir ferrari mercedes aston martin etcétera no hubieran podido hacer un desarrollo más parecido a red bull y hubiera sido más emocionante pero insisto estamos en las manos de los americanos y quién sabe mejor que dar emoción y espectáculo que una americana con la nba efectivamente creo que estamos en buenas manos y hay que dar confianza mira son muy objetivos y manejan muy bien el mundo del espectáculo y algo que lo manejan excelentemente bien es sports business el negocio de los deportes profesionales no hay que darles mérito a lo que han es en cada uno de los deportes no desde entonces ahora no son nuevos en esto vienen de ellos ya tienen tenemos acá un campeonato de la indy car que también está otro español al expalado haciendo las cosas muy bien el muchacho ha demostrado que maneja espectacularmente realmente al expalado se merece lo que no nada se le ha regalado al expalado maneja en muros en car en circuiteras callejeras maneja en circuitos maneja en óvalos o sea donde quiera que lo pongas al expalado te gana no entonces y les ha dado una cátedra a varios pilotos porque acá está la par en la parrilla llena de pilotos americanos nada está con torjeta joseph new garden también tenemos un mexicano pato world pero de este álex palao ha venido y les dijeron quítate que ahí te voy y va a ser bicampeón este año no entonces no son no son ajenos a esto ahora lo compra liberty media pero bueno vamos a hablar ya por último otra cosa que está para una cosa es la que pasa en la pista y otra cosa que nos ha llamado muchísimo la atención la que pasa fuera de la pista te lo voy a hacer a lo mejor tienes alguna teoría porque odia tanto la prensa europea en especial la británica a checo pérez porque se van sobre te digo yo veía los power rankings no mencionaron a checo o sea porque viene eso a lo mejor tú que estás más cerca nos puedes decir yo veía si es efectivamente que checo pérez se presentó en madrid pero también ahí en español estaban tirando porque creo que da una vuelta y no da el giro pero checo no quería romper el auto por eso no lo gira y hace el trompo no no sabe y se comprueba lo que checo no sabe o sea no sabe manejar por odioso estaba puesto el mecánico ahí porque no podía girar el coche exactamente pero pero si vimos que lo atacaron pues ahora yo te pregunto qué idea tienes o qué nos puedes decir por qué por qué tanto enfocados en checo pérez por ejemplo por qué no hablaron de que russell arrancó en 18 y no checo pérez checo pérez checo pérez la piñata de la fórmula 1 vamos a hacer unas piñatas se las vamos a mandar y con un palito y le vamos a tapar los ojos ah mira aquí está checo pérez dale dale duro no pierdas el tino si me explico y dale porque pero por qué ese 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 coraje ese odio contra contra checo pérez lo vemos en la risa burlándose a más verstappen al papá de checo pérez al papá de yo de max verstappen a jars verstappen a hemor marco una tras otra ese señor en la verdad usted era todo el que elige a los pilotos pero inyecta la palabra es veneno nomás se la pasa sobre de él sobre de él sobre de él sobre y sobre de él no ya corrió a álbum ya corrió al gasly ya corrió a ricardo o sea le hacen la vida imposible a quien sea o quien se atreva a ser co equipero más verstappen o sea si me explico no esa es la perspectiva que estamos viendo desde acá si la prensa inglesa ya no ya no es con checo pérez tenemos que recordar ir unos años más atrás y ver por ejemplo cuando en estaban en maclaren hamilton y alonso allí ya no era la relación muy buena entre hispanos porque ya os digo ya no es checo pérez es ya más hispanos contra ingleses entonces en ese caso la guerra yo creo que comenzó un poco ese año de tanta tensión entre fernando alonso con el maclaren el mejor coche y hamilton en su año de su debut vale y esto que pasó que hubo muchos ataques de la prensa inglesa también hacia fernando alonso entonces simplemente ellos lo ven como una guerra entre ingleses y hispanos que desde desde nosotros no lo enfocamos tan así pero realmente sí que se ve una intención clarísima por ejemplo a fernando alonso le dijeron si porque le dejó pasar creo que más con el ferrari en una carrera y le preguntaron desde la prensa de la fórmula 1 como no inglesa que si sería un dirty champion han habido muchas historias también destaque una rueda de prensa muy dura al principio de temporada contra contra checo pérez y esta pelea es como una pelea que una guerra que siempre va a estar y la prensa inglesa siempre va a estar apretando mucho a todo lo que son los pilotos hispanos es algo que se ve ya desde el pasado y que ellos están dolidos por todo lo que pasó con alonso porque alonso fue un tema muy fuerte y hay que recordar que todo esto hamilton es un piloto que le gusta volviendo a lo de antes le gusta el subviraje y él decía con el coche de checo yo podría rendir al ritmo de verstappen mentira porque te gusta lo mismo que a checo te gusta el subviraje y eso va en contra del sobreviraje y hay que decir que casualmente le gusta a hamilton el subviraje cuando tuvo el mejor maestro en su primer año de fórmula 1 en mclaren y a qué otro piloto le gusta el subviraje a fernando alonso entonces quién sabe si hamilton aprendió mucho de fernando alonso ese año y ni la prensa inglesa ni hamilton ni nadie se lo ha reconocido entonces sí que es verdad que por parte de la prensa inglesa no se están portando muy bien ni con checo pérez ni se portaron con fernando alonso y si algún día viene alex palo o viene pepe martí o carlos aires tiene opciones de ganar el mundial no dudéis que vamos a recibir ataques pero para eso estamos nosotros para poder defendernos oye veíamos si no me equivoco el año pasado no cuando está en la en el gran premio de arabia saudita que avientan unos misiles y traen un pleito allá político de guerra en contra del reino de arabia saudita no acá causó olas sale germón marco y checo pérez dice oye yo no puedo correr están tirando misiles aquí a cinco millas qué tal si se equivoca y cae aquí en la pista porque tengo familia sale germón marco y dice pues de qué sé de qué se asombra checo si él viene de la ciudad de méxico es de méxico espérate desde cuándo caen misiles en méxico si lo explico o sea nosotros si no sabemos de bailar con el mariachi comer porque el mexicano es de buen diente si me explico somos gritones si me explico tú ves todas las mañanas a los mexicanos hay una cosa que hacen muy bien es comer bailar y tomar si me explico cuáles misiles si me explico entonces por qué sale pero pero la gente se rió pero si vieron el mensaje entre líneas este señor pues dónde cree que vivimos o dónde cree que son méxico acá en los ángeles eeuu la gran mayoría son somos mexicanos si me explico ya en california para darte una idea ya la mayoría es hispana el güero está en minoría si me explico entonces no hay misiles cayendo no hay bombas no sé dónde piensa pero a final de cuentas el mensaje es lo que está diciéndole entre líneas por qué nos preguntamos por qué por qué tanto la verdad es odio coraje por qué porque un mexicano le dieron el puesto de red bull y está manejando el segundo va en segundo lugar en el campeonato o sea ya cuando vimos en interlagos vimos esto más verstappen en contra de checo perez te voy a decir que vemos en el dos mil veintitrés más verstappen george verstappen jamón marco y toda la prensa europea en contra de todos y todos los expilotos fracasados que han hecho críticas justo antes de comenzar un gran premio de ralph schumacher salía a decir oye no se mencione nico rosberg acaba de salir a hacer unas declaraciones horribles en contra de checo perez entonces decíamos se unieron a verstappen en interlagos era primero nomás era verstappen cuando no le cede lugar para dar la segunda posición este dos mil veintitrés vemos a verstappen y todo ese grupito verdad sí parece como que se ha modernizado la estrategia pero claro insistió insisto lo mismo estos son datos objetivos todo esto parece presuntamente siempre tenemos que decir que justo antes de comenzar una carrera que extraño que salga un expiloto fracasado a criticar a checo perez esto ha pasado en todas las carreras pero no podemos decir que haya un contrato detrás de que el clan verstappen ha pagado dinero para que pase esto esto no siempre nos basamos en datos objetivos pero sí que decimos que qué casualidad que antes de una carrera 18 veces hayan criticado a checo perez y cero veces a verstappen eso es lo que nos quejamos y denunciamos que no es un trato justo la presión psicológica a la que está siendo sometida es checo perez que recordemos que va a ser el compañero el mejor compañero de marx bestappen y que en tres carreras porque ahora tiene 56 carreras al lado de marx bestappen superará a riquiardo que tiene 58 carreras al lado de marx bestappen y será el piloto con más carreras al lado de marx bestappen y recordemos que riquiardo a mitad de proceso le hizo una peineta así de grande a marx bestappen recordar que checo es un caballero y red bull debería de cuidar mucho las palabras que dice de él y tratarlo mucho mejor porque es el único compañero de marx bestappen que ha hecho campeón a marx bestappen y a red bull y se les olvida que texas es mexicano la población los que hemos estado en texas ahí es un güerito y un mexicano y a veces un güerito y dos mexicanos la población es muy mexicana en texas la la texmex la comida texmex y no se diga ahora en las vegas va a estar repleto de mexicanos entonces si ellos creen que van a venir a dominar y conquistar están se van a llevar una gran sorpresa y luego de ahí se brincan a méxico yo te lo platicaba no de este que no lo reciban como reciben a la la lucha libre los mexicanos verdad este te abuchean por todo no entonces pero bueno esto es lo que no podemos controlar hasta fuera de la pista creo que hemos platicado bastante ha sido un placer nos das otra idea nos das una perspectiva de lo que está pasando efectivamente tus palabras el bar de la esquina no lo que no dice el el piloto es piloto o el conocedor conocedor tú vienes y nos platicas lo la pasión que se vive y lo cual te te agradecemos que nos hayas dado este tiempo para esta esta entrevista desde acá estamos acá siéntate en tu casa cuando llegues a venir por acá háznoslo saber de este nosotros posiblemente estaremos allá en el gran premio de méxico estaremos dándole seguimiento y creemos todos los días siempre estamos muy pendientes de tus publicaciones de este lado del charquito como digo yo muy muy agradecido por la entrevista y por la invitación para mí es un honor estar con alguien como tú que lleva toda la vida en el mundo del automovilismo y creo que eso es digno de premiar y creo que tendrías que ser tú una de las voces allí portavoces de la fórmula 1 allí en latinoamérica porque te lo merece por la trayectoria que tienes y por el seguimiento que haces y porque lo que hay a día de hoy la prensa oficial es muy mejorable por decirlo de una manera suave y nada agradecer mucho todo el apoyo que estamos recibiendo en la comunidad que vamos muy fuertes que vamos a seguir defendiendo a los pilotos hispanos en la fórmula 1 y dar un mensaje de tranquilidad a la gente porque tanto esta segunda mitad de temporada como los las siguientes temporadas estamos en las mejores manos insisto estamos en un mercado que es cada vez se está americanizando más y esto tiende a ir hacia el espectáculo y el espectáculo es que más bestapes no gané la carrera sacando un segundo de ventaja en el sector de en medio que ni te lo dicen los comentaristas oficiales mira yo te voy a dar un tip no de este no sé si sigas allá el béisbol que tan fuerte es en España pero acá están los dyers de los ángeles no y tú vas al estadio de los dyers y ves 60 mil personas y jugando contra los yankees de nueva york y mi esposa y yo nos reíamos y tocaban puras canciones mexicanas porque conocen el mercado si me explico y la cerveza que se vendía la mexicana y todo desafortunadamente México bueno parte de México pasó a ser parte de Estados Unidos hace muchos años y los mexicanos poco a poco han ido recuperando ese terreno no entonces la influencia mexicana en los Estados Unidos es enorme no entonces y no creas que son ajenos a lo que está pasando si los británicos están están cocinando algo que les puede jugar en contra no de este porque acá la afición está haciendo un día cada día está creciendo más y están viendo lo que está pasando también se están dando cuenta de lo que se está diciendo porque yo he platicado mi sobrino que no tiene nada que ver con las carreras de los milenios no de tiene 20 años oye tío el Checo Pérez porque ganó y porque le dicen tantas cosas porque porque no nadie sale y lo defiende porque no porque no están diciendo oye nomás se la pasan sobre sobre él ya se dieron cuenta por ejemplo él que no tiene ni un lado ni el otro simplemente está diciéndome lo que está viendo y efectivamente no desde vemos que nomás le cargan le cargan le cargan y este voy a poner un negocio Alberto de las piñatas de Checo Pérez me voy a reír porque conozco como te dije conozco bien a Checo el día que lo vea le voy a decir Checo vamos tú y yo asociándonos ponemos unas piñatas tuyas y las vendemos en Europa no te las van a comprar no al precio que las den no desde porque la verdad es increíble pero bueno te mando un fuerte abrazo hasta allá hasta Barcelona este te quiero felicitar por tu canal por tu podcast este nos nos llena mucho de emoción nos nos hace reír bastante la manera que que dice las cosas y de este muy auténtico de tu parte nos dices la voz de la afición lo que lo que se diría precisamente como te lo estoy diciendo en un bar en la esquina no exacto muy agradecido un saludo a todos los oyentes de allí e insisto defender que sí que es verdad que a veces hace hago los vídeos un poco exaltado mi pasión por la fórmula uno es grande pero que sepáis que el objetivo siempre es el mismo que los pilotos hispanos de la fórmula uno puedan luchar por el campeonato del mundo porque yo cuando una carrera lucha un piloto hispano ya sea Sainz Alonso o Checo Pérez por la victoria yo la vivo cien veces más excitado y estoy seguro que todos los aficionados también así que hagamos fuerza y por favor que no haya rivalidad entre Checo y Alonso todos juntos que luego viene Norris y deja pasar a Verstappen. Alberto te mandamos un abrazo allá hasta España. Un abrazo muy grande y un placer y cuando queráis ya sabéis que por mí es un placer estar aquí.